¡Señal Tiempo! Además, la masa de aire asociada a dicho frente provocará descenso de temperaturas en toda la zona norte del país, así como también rachas de viento considerables. Este mismo evento también traerá fuertes vientos, lo que sería un evento del norte, en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, para la zona de la mesa central del país, se esperan condiciones de temperaturas frías, esto debido a un sistema de alta presión localizado en la zona. Para Jalisco, el día de hoy se esperan condiciones estables sin probabilidad de lluvias y ambiente frío, principalmente en las zonas altas del estado. Para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy se esperan cielos completamente despejados durante el día y la noche, y el ambiente continúa templado durante el día y de fresco a frío durante la mañana, noche y la madrugada del día siguiente. Temperaturas máximas para hoy entre 25 y 27 grados y mínimas entre 10 y 12. La salida del sol para el día de hoy será a las 7.12 de la mañana y la puesta a las 6.16 de la tarde. Es la información que se tiene para ustedes hasta este momento. Que tengan un excelente miércoles.